Rey Apocalipsis Sí, hemos optado por no dejarlo, como dices, morir, que siga vivo en recuerdo, en memoria de mi carnal, de mi pareja Toro Bin, es algo que queremos conservar y bueno, la gente nos ha identificado, nos ha aceptado, saben la historia del batallón al pie de la letra y pues mientras sigamos en el gusto de la fusión, así será. Rey Apocalipsis, hoy se calentaron los ánimos, Black Tiger y tú, bueno, Black Tiger, un viejo conocido y tú ya con tu experiencia. Quiero esa máscara, quiero esa máscara. Tengo dos metas futuras a un plazo no muy lejano, la máscara de Black Tiger, un símbolo de la lucha libre poblana y la cabellera de espíritu maligno. Esos dos trofeos tienen que estar en mis manos. Rey Apocalipsis, ¿qué decirle a esta afición que pues te sigue cobijando y te sigue queriendo? Me cobijan de muy buena manera, el sentimiento es mutuo, yo también los quiero, adoro tanto los recordatorios maternales como los aplausos. Para mí la Arena Puebla ha sido, es y será mi casa por mucho tiempo y eso es lo que a mí me motiva a seguirme preparando, a seguir entrenando, a seguirle invirtiendo las máscaras a los equipos. Yo creo que es la manera de Rey Apocalipsis de corresponderle a la afición. Te has vuelto viral en los últimos días por un video en TikTok donde pues estás vendiendo playeras, ¿no? Y de repente todos te piden el precio. Pues es que la gente que conoce a Rey Apocalipsis sabe que es un comerciante nato y bueno, a mí lo que me pongan en la mano yo lo vendo. Y pues a veces encontramos clientes complicados y bueno, esta fue una parodia bonita y qué bueno que le ha gustado a la gente y pues ahí estamos a la orden. ¿Algo más que quieras agregar? Las playeras son al 2x1, 2x1, mi independencia es hoy.